Le comenzamos el programa de hoy hablando del cinismo, de los farsantes políticos y nos llega el video de José Ignacio Paliza. Señor director, coloque a Paliza hablando sobre Miguel Gutiérrez, que él podrá decir eso en la capital y algún distraído, para no decir otra palabra, le puede creer o poner en dudas lo que todo el mundo en Santiago sabe, que Miguel Gutiérrez andaba con un saco de cuarto y hay videos y hay testimonios de candidatos del PRM que recibieron dinero de Miguel Gutiérrez. Y él lo dijo, y él lo dijo, que dio cuarto. Y todo el mundo sabe que Eduardo Estrella, el senador de Santiago. Él dijo que la senaduría de Santiago era de él. ¿Y qué otra más fue? Él anunció como dos o tres. Hasta la de Bonao le dio cuarto. Hasta la de Bonao. El día. Según se sabe. Y los tentáculos de mí que llegaron a estar lejos. Yo creía que te iba a decir, y los testículos de José Ignacio Paliza dan batazo. Vamos a ver ese video de Paliza hoy. El Partido Revolucionario Moderno no ha recibido un peso del diputado Gutiérrez y nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos. Ojalá que esa investigación, como cualquier otra que pueda surgir, sea lo suficientemente fuerte, robusta, profunda, y el que tenga algún nivel de implicación en temas que no son los correctos, o que pague las correspondientes sanciones del lugar. La diferencia entre nosotros como partido y otras organizaciones es que nosotros no ocultamos ni defendemos las cosas que no están bien. Y si alguien ha cometido un ilícito, pues que dé la cara y frente al país y al mundo, pague las consecuencias correspondientes. El Partido Revolucionario Moderno no ha recibido un peso del diputado Gutiérrez. Oye, tiene el honor más grande que su cabeza. Y la cabeza no es grande, pero... Para usted caminar con dos bellizos de la cabeza así de... En una carretilla hay que llevar a esa indumentaria de Paliza. Paliza, pero fue Miguel Gutiérrez que habló. Y todo el mundo en Santiago lo sabe. Yo creo que hasta peledeístas cogieron colitas. Por ahí hay un video. En la circuncrición uno, hasta peledeístas creo que cogieron colitas. Que son de Gurabo, gente de él. Que ahora dieron el salto. Y unos amigos de una gente de la Junta también. Que dieron el salto. Y unos peledeístas amigos de una gente de la Junta. Sí, también. Que cogieron colitas. Ay, colitas. Y este se atreve a decir que el PRM no cogió dinero de Miguel Gutiérrez. Pero se equivoca cuando dice, si alguien tiene alguna responsabilidad, que pague. O sea, que tú sabes que dieron algo. Sí. Si alguien... Porque si tú sabes que el PRM... Ay, le está echando eso a Eduardo Estrella solo. No, no, no. Que no es PRMista. Si él sabe... Que es dominicano por el cambio. Pero si él sabe que el PRM no cogió cuarto. Y dice que el PRM no cogió cuarto. No puede venir a marchar diciendo, Si alguien cogió ahí, que pague. Oye, tiene... Entiendenlo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Villa, Villa, Villa, Villa! ¿Están ustedes? ¿Todo bien? Que paliza diga. Si el presidente... Este es... Ahí era el presidente del partido. Y el otro el presidente del país. Y han visto ustedes toda la barbazada. Y el paliza va a decir que sí. Todavía oyendo que sí, que lo dijo. Hermano, la palabra de paliza ni en monte de piedad le empeña. Pero es que... Es que espérate. Igual que la de Luis. Pero es que la palabra... Ni en monte de piedad le empeña ya. La palabra de paliza se cae delante de la palabra de Miguel Gutiérrez. Sí. Que fue quien dio lo cuarto. Y es el que está preso. No, y quien admitió en Estados Unidos que vendía droga, que transportaba droga, cocaína por toneladas. 51 mil kilos. Y que dio dinero para ganarse una curul. Y que invirtió en el PRM para que Eduardo Estrella, su candidato, barriera. Como él lo dijo. Le garantizo un 62% a Luis Sabinader y a los candidatos. Y así fue. En la 1 de Yobarriera fue el más votado del país como diputado. Que enseñe paliza cuáles fueron los cuartos que ellos le mandaron a Miguel Gutiérrez de campaña. Es verdad que enseñe los recibes. Está más fácil. Que diga que fue lo que el comité de campaña le mandó a Miguel Gutiérrez. Ay, lo acabas de privar. Para que Miguel Gutiérrez hiciera la campaña. ¿Eh? Digo, digo yo, equivocándome aquí porque no se pasan los días equivocándose, dice la gente. Y para que ustedes vean que una va detrás de la otra porque comenzamos el programa hablando de falsedades y de políticos sin vergüenza y sin criterio.